Buenos días amigos, estamos a viernes por aquí y acabo de grabar dos vídeos para el canal de ASMR de Wiesperan. Aquí tengo el aro de luz, aquí tengo un librito de estos que me gustan a mí, ya sabéis, de estos de desarrollo personal, autoconocimiento y todo eso. Y no sé, seguramente que veáis este vídeo, bueno, no lo sé, bueno, no sé cuándo voy a subir este vídeo y cuándo voy a subir los otros de mi canal. Voy a, mientras que hablo con vosotros voy a ir recogiendo amigos. Pues nada, que me he levantado prontito como digo para grabar, no creo que tarde mi hija mucho en despertarse. Y nada, voy a ver si me da tiempo antes de que se levante a caminar, porque como sabéis amigos, pues me levanto todos los días y lo primero que hago es beber agua y salirme fuera al patio a caminar durante media horita. No sé si me va a dar tiempo, pues eso, el momentito de caminata, si no se despierta mi hija antes. Bueno, el caso que aunque se despierte, pues se pone unos dibujitos y me espera y me deja. Bueno, que voy a seguir recogiendo amigos, porque hoy viernes nos vamos a ir para el pueblo, como hacemos pues todos los fines de semana ahora, amigos, en verano. Bueno, tenemos que trabajar allí y bueno, pues el poquito tiempo que nos quede para disfrutar del paisaje y del pueblo. Así que nada, ¿cómo va la cosa por vuestras zonas, amigos? Aquí se está poniendo la cosa regulera nada más, no sé cómo vamos a salir, la verdad. Porque están aumentando los casos de contagiados y aquí donde yo vivo, pues se han suspendido ya varios actos que se iban a producir con las medidas de seguridad adecuadas. Pero bueno, se han suspendido varias cosillas ya y a la espera o expectativa más bien de ver qué pasa con el cole, amigos. Porque en teoría las órdenes que tenemos es que el colegio empieza en septiembre, pero no sé, en vista de que se están poniendo las cosas así, no sé. Mira, ya se ha despertado mi hija. Cariño, estoy en el salón. Que no sé cómo se van a ir desarrollando las cosas, si al final habrá, no habrá. Espero que sí y que todo vaya como debe de ir. Así que nada, estoy aquí grabando, hija. ¿Dónde estás? Buenos días, cariño. Aquí se levanta la pobrecita con cara de sueño. ¿Qué tal, mi amor? Bien. ¿Has dormido bien? Bueno. Amigos, os dejo y voy haciendo cositas. Bueno, amigos. Preparada para salir al patio a caminar un poquito. Que me viene fenomenal, la verdad. Aquí tengo a mi gatito. ¿Altaír? Ven, ven. Hola, cariño. Últimamente está muy cariñosito. Porque, amigos, no os creáis. Es un poquito gruñol. Y nada, pues eso. Que está cariñosito. Voy a encender la... Voy a quitarme esto. Voy a encender la depuradora. Porque ayer la apagué y no la puse en automático. Así que no va a saltar. Así que, con vuestro permiso, un momentito. Pues ya está. Ya la tengo funcionando. Y nada. Que... Voy a caminar. También me toca regar las plantas hoy. Porque, como os digo, como nos vamos... Pues se tienen que quedar... Regaditas. Que está haciendo un calor, amigos. Impresionante. Aquí me veréis diciendo está loca. Pero bueno. Quien ya lleve tiempo conmigo, pues ya sabe que camino por el patio. Porque así no tengo que salir fuera. Y no dejo a mis hijas aquí solas en casa. O sea, mi hija la mayor sigue durmiendo. Porque, madre mía, como adolescente que es, tiene los horarios un poquito al revés de los míos. Porque se acuesta más tarde y se levanta, lógicamente, más tarde también. Así que, nada, amigos. Voy a coger los cascos que los he dejado allí. Y me voy a poner una conferencia de estas de las mías que me gustan. Y... A ver, un momento. Y nada. Y haré, pues... Las rutinas que hago siempre. Que, para quien no lo sepa y haya llegado nuevo, pues eso. Caminar. Mientras camino, conferencia de desarrollo personal, autoconocimiento, espiritualidad y todas estas cosas que me gustan tanto. Luego, vídeo en inglés. Luego, afirmaciones positivas. Un poquito de lectura. Y... Y... Ah, ah. Y de viaje virtual. Que, para quien no lo sepa, pues también me voy de viaje virtual todos los días. Porque, como con esta situación que tenemos, pues digamos que se puede viajar, pero... Pues hay veces que te planteas, pues eso, no hacerlo por... Pues por evitar ciertas cosas, pues me voy de viaje virtual todos los días. Me meto en Google Maps. Y donde me apetezca, pues allí me voy. Así que nada, amigos. Voy a por el día. Bueno, amigos. 10 de la mañana y todavía sin desayunar. Ya he andado, ya he visto el vídeo en inglés, bueno, ya he hecho todas mis rutinas, he regado y me voy a poner a desayunar porque es que me muero de hambre. Porque yo soy de las que tengo que desayunar, si no, es que no puedo. Lo siento, pero necesito desayunar. Y voy a ello. Voy a ponerme a desayunar. Y luego voy a ponerme, pues a recoger ropa. Tengo que hacer las camas. Tengo que poner el rogelio, que para quien no lo sepa es mi robot aspirador. Y tengo que hacer la comida, que todavía no sé ni lo que voy a hacer. Así que, pues vamos allá a ver qué hacemos, amigos. Bueno, amigos. Todavía no he subido para arriba a recoger nada, ni hacer camas, ni nada. Porque llevo más de una hora con el ordenador, porque estoy creándome una página de Patreon. Que bueno, que es, digamos, para quien no sepa de qué se trata. Es una página, una plataforma a través de la cual, por un aporte pequeño, de forma mensual, pues ofrece unas ventajas para los seguidores, contenido exclusivo, como vídeos, publicaciones, etc. Y me ha llevado muchísimo tiempo. Creo que ya lo he terminado. Y si no, pues casi. Porque, bueno, repasaré un poquito a ver si falta algo. Porque son muchos apartados para completar, para rellenar. Y ha sido un poco lío, la verdad. Pero bueno, creo que si no está terminada, poco le queda. Ya informaré por el canal de Whisperan, pues bueno, cuando esté creado. Por aquí también lo anunciaré. Pero básicamente será, pues, una página donde suba vídeos exclusivos de relajación, de ASMR, de autoayuda, de desarrollo personal, espiritualidad y todas esas cosas que, bueno, pues que a mí me gustan. Así que nada, amigos, lo que voy a hacer antes de subir para arriba es fregar el suelo de aquí abajo porque llevo dos días sin fregarlo y la verdad que se pone guarrísimo rápido. Así que nada, que voy a ir a ello y que si no se me va a echar la mañana encima. Tengo que, bueno, pues recoger lo que os he dicho. Tengo que hacer la comida. Nos vamos a ir pronto. O sea, sobre las tres y media, cuatro, nos tenemos que ir para el pueblo. Porque hemos pedido que nos traigan arena y, bueno, mantillo y, en fin, para dedicarnos a lo de plantar el césped y todo eso que nos queda. Así que nada, amigos, voy al lío ya. Y ya, por fin, estoy arriba, amigos. Voy a apuntular un poco. Que lo tenía que haber hecho antes, la verdad, pero bueno, como me he entretenido con el ordenador. Y nada, amigos, voy a hacer la calma. Bueno, amigos, salimos un poquito a la piscina. Hace un calor, hace un calor, acabo de terminar de recoger todo. Que no he hecho la comida, pero creo que vamos a comer de sobras hoy. Porque como encima nos vamos al pueblo, pues tampoco quiero que se quede comida ahí. Y hace un calor, no lo podéis ni imaginar, de verdad. Un calor horroroso. Así que voy a darme un chapuzoncillo. Vamos a comer y a preparar lo último que nos queda de las maletas. Y nos vamos a ir muy prontito, amigos. Bueno, amigos, acabo de salir y la verdad que se queda una nueva. Qué fresquito, por lo menos que me dure un rato. Porque ya os digo, qué madre mía la que está cayendo. Mi hija gritando, como siempre, para no variar. Y nada, ella se queda un poquitín más. Y ahora la sacaré, la ducharé y a comer. Así que nada, amigos. ¿Qué te pasa, Chloe? Te están escuchando, los amigos. ¿Qué? Que te están escuchando, los amigos. Pues sí, yo te puedo hablar. Nada, como una cabra, amigos. Está como una cabra. Así que nada. Vamos a ver si continuamos con el día. Pues nada, aquí estoy preparando, amigos, la comida que nos vamos a llevar al pueblo. Porque aunque allí hacemos compra, siempre me llevo alguna cosilla para ir tirando y no tener que hacer una compra tan grande. Y nada, aquí he echado leche, aceite, galletas, bueno, para el desayuno de ellos, pan de molde. Y aquí, en esta neverita, pues las cosas que necesitan fresco, como fruta, carne, en fin, cosas que se tienen que mantener bien. Y ahora me voy para arriba porque tengo que terminar de preparar la maleta. Bueno, la tengo preparada. Lo único que me hace falta meter el neceser y creo que ya está. Y amigos, aquí tengo al Rogelio, al robot este, que no me funciona hoy. Le estoy dando para que vaya por la casa y está funcionando un minuto y se para. Y estoy insistiendo y sigue parándose. Así que no sé qué le pasará. Y tengo todo preparado y recogido para que pase el robot, pero no hay manera. No sé qué pasa. Así que nada, voy a preparar el neceser con las cosillas. No me veis ahora. Y nada, y vamos a ver si... No he comido todavía. A ver si lo solucionamos, lo dejamos todo solucionado lo antes posible. Y me da tiempo comer algo porque mi marido en breve va a venir y aquí todavía haciendo cosas. Bueno, pues maleta terminada. Solo a falta de meter mi pijama y ya está. Y ahora, pues me voy a la habitación de la peque. Porque tengo que terminar su maletita que ya prácticamente igual estaba hecha. Que la tengo aquí en el armario. Su bolsita. Voy a revisar un poquito. Y también lista. Bueno, amigos, ha llegado el momento. Nos vamos. Amigos, ya aquí. Ya en esta maravilla. Mirad. Pues ya está. Que ya no necesito más. Pero me toca trabajar duro. Porque acaba de llegar un camión con arena y... ¿Y cómo se llama el otro? Que no me acuerdo. Bueno, no sé. Lo necesario. Mantillo. Que no me salía. Para poder plantar lo del césped y todo eso. Así que me espera buen trabajo y buen ejercicio, amigos. Pero bueno, estoy aquí. Estoy con este paisaje. Y ya, pues como que el trabajo me da un poquito igual. Así que nada, amigos. Creo que nos vamos a despedir aquí. Y como siempre os digo que si queréis acompañarme otro ratito, pues nos vemos muy prontito.